¿Qué es la Obesidad Infantil? Bienvenidos a la Fundación Cozanes. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos importa a todos, que es la obesidad infantil, y para ello contamos con Isabel Rodes. Isabel, bienvenida. Muchas gracias, Lola. Isabel es farmacéutica y nutricionista y ha elaborado una guía de obesidad infantil. Como sabes, Isabel, este tema me importa mucho, porque yo también soy farmacéutica y nutricionista, y me he leído la guía, me parece súper interesante, y yo creo que ha aportado mucho valor en el día a día de la sociedad. Muchas gracias, Lola. Yo os agradezco que hayáis querido contar conmigo para hacer este proyecto. Isabel, ¿por qué has decidido hacer esta guía de obesidad infantil? En la farmacia estamos muy en contacto todos los días con la gente y al final vemos muchas patologías que no solo pueden prevenirse, sino que también pueden tratarse o incluso llegar a curarse con unas adecuadas pautas dietéticas. Entonces, estamos trabajando en un lugar único para actuar en la promoción de la salud. Yo, por ejemplo, tengo hechas guías, tanto para el arce único, diabetes, colesterol, diarrea, estreñimiento, obesidad, van en múltiples patologías más que actuar. Y en el caso concreto de esta guía, lo que sucedió es que yo vi de vez en cuando a madres que venían con hijos a pesarles y en función del peso que marcase la báscula, pues les premiaban o por el contrario no estaban tan contentas. Hablando con ellas, vi que es que tenían al hijo sometido a una dieta estricta. Y entonces, yo no creo que esa sea la manera más adecuada de abordar este problema. Entonces, decidí elaborar esta dieta para ayudarles en la estrategia correcta a seguir. Porque, de hecho, es que muchas veces ves cómo es toda la familia la que tiene obesidad y el niño, por lo tanto, como tiene los mismos hábitos alimenticios que la familia, tiene obesidad también. Pero hay veces en los que no, en que la familia no sigue unas adecuadas pautas alimenticias, pero a ellos no les derivan en un problema de obesidad, sin embargo, al niño sí. Entonces, creo que es adecuado a estas familias un poco orientarles sobre el camino correcto a seguir, teniendo en cuenta que muchas veces también cada niño es único y puede necesitar pautas y estrategias enfocadas directamente a él. Con lo cual, Isabel, es importante que toda la familia lleve la misma dieta, lleve la misma alimentación. A ver, lo que no se debe hacer es a un niño ponerle a dieta. ¿Por qué? Porque meterle en la cultura de la dieta desde tan pronto podría desencadenar un futuro trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, sí que como los niños ascenden por limitación, toda la familia tenemos que hacer una alimentación saludable junto con un ejercicio físico. Todo esto va a hacer que poco a poco el niño adquiera un peso adecuado a su edad y a su talla y la familia aparte va a ganar en salud. ¿Vale? Y esa es la única manera de que el niño luego consiga mantener a futuro ese hábito de vida saludable que no le derive en problemas futuros. Qué importante es que la familia coma unida. Yo siempre digo que la familia que coma unida se mantiene unida. Y deben comer lo mismo. Porque difícilmente podemos decir al niño que coma verdura cuando el padre o la madre no comen verduras. Los niños siempre aprenden con el ejemplo. Nunca con la palabra. ¿Y si mi hermano está delgado le vamos a castigar para no poder comer ni pizzas ni bollos ni dulces que le puedan gustar? A ver, ahí hay otro error. ¿Vale? Que es que en los niños los alimentos no se deben de usar ni como premio ni como castigo. ¿Vale? Para no ocasionar animadversiones a ciertos alimentos. ¿Vale? Sin embargo, a pesar de que este hermano esté delgado sí que es muy importante poner una correcta educación nutricional y hacerle ver que ese tipo de alimentos ultraprocesados son de consumo muy ocasional porque podrían verse relacionados con enfermedades futuras. También es muy importante que el niño conozca los alimentos y sepa cuáles son saludables y por qué y qué beneficios van a tener para su salud. Esto es importante porque ya en adultos se ve que por ejemplo un adulto con un normo peso pero que sin embargo no se alimenta adecuadamente ni hace ejercicio muchas veces tiene a pesar de ese normo peso tiene un elevado porcentaje de grasa corporal más que el que le correspondería y eso podría haberse relacionado con enfermedades futuras. Esto es lo que en adultos llamamos por ejemplo delgados metabólicamente obesos y es lo que tenemos que evitar con estos niños mediante la educación en general. ¿Y por qué se debe evitar ver la televisión cuando comemos? No solo la televisión Lola sino cualquier tipo de pantalla la tablet, los móviles ¿qué es lo que pasa? Que nos distraen y entonces no somos conscientes de lo que estamos comiendo eso hace que el cerebro no reciba la sensación de saciedad y que por lo general tendamos a comer más lo cual a futuro puede derivar en coger más peso de lo adecuado. Pero aparte no es que sea solo esto es que luego está en el tema de los anuncios. Sí que últimamente se ve algún anuncio de algún alimento un poco más saludable pero no suele ser lo habitual. Lo habitual es ver anuncios ultraprocesados que impactan muchísimo y la infancia es una edad muy muy vulnerable a este tipo de cosas. Y luego ya lo último viniendo a lo que has comentado tú anteriormente con el ritmo de vida que llevamos ahora no tenemos tiempo de nada. Y el momento de la comida es un momento único que tenemos para poder hablar conversar saber qué les pasa a nuestros hijos y al final establecer una unión familiar. Entonces, Isabel ¿por qué consideras que es más importante cocinar que comprar los famosos ultraprocesados? Pues sí, creo que es muy importante aprender a cocinar. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que tú puedes hacer una alimentación saludable a base de comer ensaladas y fileta de la plancha o pescado hervido pero por lo general termina aburriendo. ¿Y eso qué hace? Que termines tirando de ultraprocesados. Entonces, si aprendes a cocinar hay multitud de platos de elaboraciones de cosas que puedes hacer para no aburrirte en la vida y que son muy sanas. Y luego ya para el momento a lo mejor ultraprocesado de que el niño pueda comer de manera muy puntual por ejemplo podría, se me ocurre ahora un sábado por la noche que queréis hacer una noche de peli y pizza. Pues en vez de pedir esa pizza hacerla en casa y involucrar al niño a hacer esa pizza que también así poco a poco el niño va cogiendo el gusto y después de eso ya se puede ir metiendo en otras cosas y el niño va aprendiendo. Mencionas también Isabel en la guía que no se deben tener refrescos ¿pero y si esos refrescos son lágrimas? Sí, a ver el tema de los refrescos es porque tienen una grandísima cantidad de azúcar. Por ejemplo un refresco de cola ya simplemente uno tiene 35 gramos de azúcar. Eso es ya el doble de la cantidad diaria de azúcar recomendada para un niño. Si son lágrimas mejor ¿vale? Pero igualmente tiene que ser de manera muy ocasional ¿por qué? Porque en muchos casos tienen cafeína y siempre tienen ya acidulantes conservantes saborizantes cosas para no acostumbrarse a temar a diario. Entonces para eso ¿qué tenemos que hacer? Como siempre predicar con el ejemplo y ser los padres los que de manera habitual bebamos agua que ese tipo de refrescos light los bebamos pero de manera muy ocasional y muy puntual. El agua tiene que ser la bebida básica. Y los zumos ya sabemos que no tenemos que elegir los azucarados pero ¿y si los hacemos en casa? El problema de los zumos los caseros es que si tú acostumbras al niño por lo menos una vez al día o todas las piezas de frutas del día sustituirlas por zumo porque a lo mejor la fruta no le gusta al hacer el zumo le quitamos la fibra que se lleva muchos micronutrientes y aparte hace que se libere el azúcar simple que tiene ese zumo que es el azúcar que pudiese relacionarse con enfermedades futuras. Si el niño toma un zumo esporádicamente no pasa nada ¿por qué? Porque al final si hay que un contexto de dieta bueno no pasa nada pero el problema está cuando es todos los días ¿qué es mejor? Por supuesto tomar la fruta entera y si al niño no le gusta pues quise ir acostumbrando poco a poco con batidos si no le hace gracia pues le puedes poner un poquito de leche o de yogur o un smoothie que es bastante más atractivo por ejemplo. Cambiando de tema en la guía también indicas que es la importancia de practicar de ejercicio físico pero si al niño no le gusta aquí lo importante sería que el niño se acostumbre y coja una rutina de hacer ejercicios no se limite solo la educación física del colegio ¿qué podemos hacer? pues como siempre dar ejemplo entonces por ejemplo los fines de semana nos podemos ir a hacer rutas de senderismo por las tardes si al niño le gusta podemos ir a montar en bici que el niño tiene un grupo de amigos que se han apuntado a algún tipo de actividad física que a él le gustan pues al que más le gusta a él baile, baloncesto patinaje, fútbol lo que sea que más le guste pues a eso poco a poco va a ir cogiendo una rutina y poco a poco le va a gustar. Muchas gracias Isabel nos ha dejado muy claro cómo abordar la obesidad infantil y yo creo que lo más importante nos has ayudado a entender cómo prevenirla a través de una educación nutricional a toda la familia incorporando la actividad física como un estilo de vida saludable yo creo que en las oficinas de farmacia podemos hacer una labor divulgativa muy importante porque contribuimos a evitar la enfermedad y a mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes yo creo que Isabel si quieres comentar y cerrar tú la entrevista Bueno, pues muchas gracias Lola porque hayáis querido contar conmigo para este proyecto por darle la visibilidad que le estáis dando y si otra vez pues bueno destacar que en la oficina de farmacia somos un hogar privilegiado el que tenemos tanto contacto con la gente y desarrollamos una relación de confianza tan grande con la gente que nos permite actuar mucho en la promoción de la salud a través de este tipo de cosas Gracias